Música Yo compro aquí en Importadora Sardes, desde que llegaron y he comprado fardos, homenajes, calzado, ropa de casa y lo que puedo decir es que son súper buenas calidades Yo llevo varios años vendiendo y lo que tiene de bueno es que son tallas buenas son buenas tallas, tallas grandes la ropa, las sábanas sobre todo también tienen la king viene harto de dos plazas, vienen hartas toallas gruesas, buena calidad lo recomiendo al 100%, buena atención, buena disponibilidad los fardos están todos a la vista, vienen en bolsas transparentes entonces uno sabe lo que lleva Sí, súper buena la picaca en Portomont Yo he comprado siempre, muy buena la mercadería, he comprado losas Sí, toda la mercadería es súper buena, súper buena Hola, mi nombre es Lilian, soy encargada de Sardes, Portomont y quiero invitarlos a que vengan a conocer la bodega donde tenemos productos de primera, segunda y tercera calidad en fardos americanos y surtidos de homenaje, 1200 pesos el kilo por caja cerrada ¿Qué tipo de artículos traen con el general? Fardos de ropa de casa, surtido juvenil de mujer y varón Se escoge la caja, se pesa y se lleva Los invito a que vengan a Cachorrillos 385 Mi número de teléfono es el 569-904-14794